hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en la previa de lo que es la final del mundial de catar que va a enfrentar a las selecciones de argentina y francia y bueno mientras la prensa trata de descifrar con qué formaciones van a salir los seleccionados de argentina y francia comandados por león el escalón y y dirías de cham respectivamente la prensa también se hace eco de algunas polémicas para tratar de poner más morbo a este partido una de ellas es lo que pasó con mbappé y el fútbol sudamericano recordemos que mbappé fue muy crítico con el fútbol de sudamérica y tendrá esta vez la ocasión de demostrarlo publica en este caso el periódico catalán mundo deportivo recordemos que a mediados del año mbappé le obsequió una entrevista a tnt sport de brasil y la reportera le preguntó sobre los candidatos a quedarse con la copa del mundo mbappé dijo francia desde ya creo que brasil también es un buen equipo hay varios equipos europeos también porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel tenemos la liga de las naciones por ejemplo cuando llegamos a la copa del mundo estamos listos y argentina y brasil no tienen eso en sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en europa y es por eso que cuando miras las últimas copas del mundo siempre son los europeos los que ganan polémicas declaraciones de mbappé que por supuesto han sido contestadas por diversos futbolistas diversos directores técnicos y hoy vamos a compartir una de esas respuestas en este caso de mano del delantero brasileño richard lison en los días previos al mundial richard lison estuvo en una entrevista con isabel apagliari una influencia con bastantes seguidores en brasil y justamente ella le consultó sobre lo que dijo mbappé esta fue la contundente respuesta a mbappé de parte de richard lison sobre esta polémica es una entrevista por la pp recientemente yo perguntei para él es sobre el favorito de la copa y tal y ahí de una de las respostas él y fala que él acha que las selecciones americanas acaban siendo prejudicadas por no terem adversarios a altura de jugar en partidas contra grandes europeos y tal que se achó de esa declaración se concorda no fútbol americano la es muy difícil de jugar para jugar en la altitud de la para proceder a la bolivia muy difícil yo fui la no último juego de la selección ahí y sufrimos sufrimos mucho para se adaptar la en aquella altitud de la entonces creo que es muy difícil jugar los juegos fuera de casa principalmente en la sudamerica entonces creo que cada uno dice lo que quiere también creo que así como en américa del sur hay equipes según el mbappé fracos en europa también hay entonces creo que es todo igual y no hay que hablar no hay que hablar no 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 CC por Antarctica Films Argentina